Acá estamos en vivo, en este viernes, mamita. Claro, acá te está poniendo un collarcito a vos. ¿Mierda lo que trajiste? ¿Te regaló una cadenita a vos? Sí. Te da un abrazo. Perdón. ¿Este es tu novio? Sí. O va, saludó. ¿Te sentís bien? No. ¿Estamos un poquito? Pobre, che. ¿Te regaló una cadenita? ¿Esto cuándo fue? Por supuesto. ¿La semana pasada? Sí, la semana pasada. ¿La semana pasada te regaló una cadenita? Sí, me regaló una cadenita. ¿Lo quiere llamar de vuelta? Sí. ¿Qué le pasó a algo? No, lo que le va a pasar. No, pará. Pará. Pará, pará. Al fin. Estamos todos... Al fin. No, pará, pará. Ah, al fin está reaccionando. Al fin. No está bueno, porque esto se mezcla entre la humillación y la... Por un lado decís, qué bueno que me pase, para darme cuenta que estoy saliendo con un nabo. Y por otro lado decís, che, qué horrible que me pase en vivo. Qué agilidad tenés, Lucho, todavía con tus años. ¿De cuándo apareciste vos? Decime. ¿Qué? ¿De cuándo apareciste vos? ¿De quién? Ella. ¿Ella? ¿Vos? ¿Qué estás con tu celular también? Sí. ¿Vas a llamarlo por teléfono? Sí, lo voy a llamar. Pero no lo llamen a la 2 porque va a haber ocupado. No, no lo llamen. Pará, llamen de una. A ver si te atiende a vos. Es que ya tiene un celular distinto. Martín 1 o Martín 2. ¿Eh? No, no me atiende. Obvio que no va a atender. Obvio que no va a atender. No atiende, no atiende. ¿Viste cómo lo tenés agendado? Obvio que no va a atender. Me acuerdo una vez a Matías Alec que le hicieron así como como las tenía agendadas. Decía, ¿te acordás? Secretario, hotel 4, peluquería, hotel 5. Un desastre. Traeme un abrazo, Matías. Pero, perdón, Carp, ¿usted ha llegado a esas cosas? De tener dos números. Perdón, Silvia, ¿cuántos números tenés? Yo tengo dos números. ¿Cuántos celulares tenés? La trampa organizada es esto, ¿eh? Yo tengo Silvia Freire, ok, el único, que maneja un solo número. Cuatro. ¿Hay cuatro celulares para ubicar? Trabajo con los celulares. Pregunto, si tu marido no te ubica en uno, ¿llaman a los otros tres? Sí. Sí. Mi mujer y el otro no tienen. ¿Cómo, Cap? Mi mujer hay uno que no tiene. ¿Cómo es? Pero, en serio. No es gracioso. No, no, no. Hay un celular que no tiene. Acá tengo dos números de teléfono. ¿En un celular tiene dos números? Sí. Y hay uno que no tiene, mi mujer. No tiene. Y no tiene por qué tenerlo. Laura, ¿cuántos números tenés? No, yo lo que quiero saber, Federico, ¿Cuánto le pagaste a Giselle? ¿Cómo cuánto le pagó? ¿Cómo cuánto le pagó? Vamos, vamos. Esto es todo una trampa. ¿Lo armaron? Toma. Una trampa. Pero, pará. Paola, no sufra. Paola. Paola, tranquila. Corta, corta, corta. Paola. A ver, está nuestra producción. Vale, vale. Un segundo, hagamos una cosa. No sufra más, Paola. Hagamos algo. Que lo forzamos a que le ponga una caderita. Federico, pará, pará. Sí. Pará, pará un zoom. Vení, Fabi. Nos vamos a comprometer con algo. Nos vamos a comprometer con algo para que estés tranquila vos también. Quiero que desde ahora hasta que aparezca Martín, pongamos un productor que esté llamando todo el tiempo al celular y al trabajo. Sí, obvio. Para que lo que... Para saber si pasa algo. ¿Puede ser? Todos nos ponemos a disposición. Para que te quede tranquilo, nos estés llamando todo el tiempo, ¿ok? Va a haber un productor nuestro que va a estar llamando todo el tiempo, a ver si atiende. No, para llamarlo. Y vamos a mensajearlo. Por más que sea un número, bueno, vamos a informarle que estamos llamando del canal y que estamos en vivo y que está pasando esto. Ojalá no le haya pasado nada. Perdón, dire, mostrame la foto acá abajo. Estamos buscando a este pibe. No quiero que pase a mayores, digo, de pensar que es un pibe de doble cara a pensar otra cosa. Espero que no. No, no, no pensemos mal. No pensemos mal. Pará, 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 pará. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Te lo digo a vos y a toda la gente que lo está pensando. Que este tipo de tipos que manejan este tipo de fama, el hasta de la fama y échate a dormir, viste, de doble vida, de rueda de la vida a mujeres, te hacen vivir situaciones como que todo el tiempo pensás que le pasó algo grave y la víctima es él, ¿me entendés? Como se está mandando una macana, ella está pensando, se accidentó, le pasó algo. Seguramente está durmiendo porque anoche se fue de joda. Ah, bueno, pero no lo sobras tampoco a tu hermana. Como que vos, loco, sos una... Mirá que yo, a mí la cabeza se me dispara, ¿eh? Pero vos me ganás, pero por kilómetro. Ya anoche salió, quizá tomó un pernet con cola. Pero si siempre hizo lo mismo. Pero pará, dejáme, es el típico amigo que anda con todas. Claro, todes. Es tremendo esto. A ver, dejáme ver esto acá. ¿Sí? Desenmascaran esa caradura sin vergüenza, es un turro, dice Javier. Qué vergüenza de hombre, impostor SDP. Vamos. No sé, qué sé yo. Ya va a caer. ¿Para usted es un tipo infiel este chico Martín? 100%. ¿Por qué? Olvídate, me dicen. Olvídate. No sé. Claro. Paola debería haberse dado cuenta que un pibito así no es nada serio. Paola, ¿qué respondés? Se arrancó el fin de semana para él. Para él, Pablo. No, para, para, para. ¡Sí, no, yo me quedé! Me mata porque... El martes arranca para algunos. Si comparamos la cara que tenía ella cuando grabamos el programa, la cara que tiene ahora, era la carita, ¿viste? Angélica. Yo lo amo. Y ahora ya es como una mezcla, estás enojada. No te gusta la situación que estamos viviendo. No, pero... ¿Atendió o no atendió? No, yo no creo nada. Pará, pará, pará. ¿Atendió? Y de ella tampoco. Pero date cuenta que está conmigo. Dime cuánto apareciste vos. ¿Quién te conoce? Date cuenta. Mirá, mirá, mirá. Está nuestro productor. Pará, pará un segundo. Está nuestro productor llamando. ¿No atiende, Tano? Pero da ocupado, da tono. ¿Qué da? A ver, perdón. Da ocupado. Da ocupado todo el tiempo. Da ocupado todo el tiempo. ¿Estamos llamándolo? Estamos llamándolo. Ocupado todo el tiempo. ¿Y en el laburo no saben nada? ¿Podemos hablar con el chico del hotel? No vuelven a atender. Raro, ¿eh? Raro. Mínimamente... Perdón. ¿Ustedes saben dónde están sus seres queridos en este momento? Sí. ¿Se inquietaría si tu marido no te atiende así? ¿O tenés este rumor de alguien que te come la cabeza? Sí, me inquieto. ¿Carp? ¿Usted sabe dónde está su mujer ahora? ¡Ah! ¡Decisa! ¡Ah, no! Porque usted está ahora. Viene siempre. ¿De qué ser querido hablar si no lo quiere nadie? Aparte cumple 40 hoy. Pará un segundo. ¿Cumple 40? No lo quiere nadie. Su turno es para mí. Mándalo por el cumpleaños. ¡Nadie, Carp! ¿Cómo se llama, Super? Deniz. ¡Si no le pusiste crédito, ¿a quién llamás? Deniz, feliz cumpleaños. No, 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 no. Chicos, yo sé que esto puede dar para algo gracioso, pero es triste. No lo quiere nadie. ¿Qué ser querido va a tener? ¿Eh? Nadie lo quiere. ¿Nadie lo quiere? No, ¿qué va a tener un ser querido? Es de hacer este... Mirá, vamos a otra situación. Perdón. Voy a llevar a otro programa. ¿Cómo dónde estás? ¿Dónde estás? No te creo. ¿Dónde estás? Ah, bueno. Carp, mándale un beso para el cumpleaños. Me mata que las mujeres brutas se le hablan en serio. Ya ni me creen. Deniz, te voy a poner el altavoz. Pásame. Sí, te pasa con Magaldi. ¡Habla, tipo! ¡Habla, tipo! Está haciendo el teatro. ¿Deniz? ¿Con quién? ¿Deniz? ¿Sí? Estamos en vivo. Primero, feliz cumpleaños. Felices 40, Deniz. ¡Feliz cumpleaños, Deniz! Es una gran actriz argentina, Deniz. Gracias. Deniz, vos no dijiste que ibas a estar en un consultorio en este momento porque tenemos una información que está lleno al teatro. Bueno, yo me estoy lleno al teatro, ¿sabés? Porque es mi cumpleaños y yo hago lo que quiero. ¡Bien! ¡Bien! O sea, perdón. Perdón, Deniz. Perdón, perdón, perdón. Esto que el doctor Karp dice, yo manejo la situación todo el tiempo, es mentira, ¿no? Es lo único que él maneja y hasta ahí, porque tuvo bastantes accidentes, es la motoneta que tiene. Gracias. Gracias, Deniz. Estás contratada. Cuando quieras, venís al programa. Un besote enorme. Chau. Chau. Gracias, Karp. Se le cayó la careta. Se le cayó. Se le cayó. No, no, no. Lo mejor de esa familia, ¿eh? Lo mejor de esa familia. Contola, a ver, contola, a verla. Volvamos acá. Ese momento me lo voy a tatuar. Es maravilloso. Ya de acá a fin de año cambió el programa, ¿eh? Vamos a buscar un trabajo. A ver, ¿cómo? Párenos un segundo, chicos, porque ella tampoco está pasándola bien. Acostumbrada, dijo. Es un manipulador, es un tipo que te inventa mundos de mentira, es un fabulador. Definímelo a él. Sí, tiene fama de fabulador, pero siempre vuelve. ¿Hay algo que seduce? ¿Hay algo que vos caés también de vuelta? Claro, sí, sí. ¿Cuántas veces pensaste en dejarlo? Sí, como diez veces. O sea... Pero siempre volvemos. Siempre es que te promete que va a cambiar, que es otro. Sí, cambia, sí. Pero ahora me vengo a enterar que está saliendo con esta mujer. ¿Vos lo engañaste alguna vez a él? Sí. Pero como venganza. Como venganza. Como venganza. O sea, pero no es porque lo querías hacer, sino porque... Tomá, yo también te hago lo mismo. Sí, yo te hago lo mismo. Pero vos lo querés a él. Yo no haría jamás eso. ¿Vos lo engañaste a él? No. ¿Él te engañó a vos? No. ¿No te engañó? No existe. No. Yo no creo. Yo no creo. Yo no sé si está conmigo. Está conmigo. Es un fanzamba, claro. Pero nunca habló de conmigo. Me ha comentado otras novias, pero a vos nunca te nombró. Hagamos una cosa. Está conmigo. Hagamos una cosa. No, no está ni con vos ni con ella. No está con nadie. No está ni con Federico. No está con nosotros. Perdón, Tano. ¿Estamos llamando todavía? Un segundo. A ver. Un segundo, chicos, por favor. A ver. Sigue sin comunicarse. No me puedo comunicar. Pero que ni siquiera da tono. ¿Viste cuando hay celulares que no ocupás? Como que da muy alto. A ver si da tono y después llama, llama y no contesta nada. Y operadora. Como usted se ha comunicado con el número de... Ok, perfecto.